Acompaña hoy con su guitarra un pastuso que vive en Bogotá, que le gusta Cali, que viene a presentarse a nuestra ciudad. Excelente, vamos aquí a grabar algo sencillo por acá en San Antonio, aprovechando la visita. Vamos aquí a grabar algo sencillo por acá en San Antonio, en San Antonio, en San Antonio, que voy a hacer, que voy a hacer, cuando despierte ella. Creer que tú podrías cambiar mi cruel destino, si ya son tantos los fracasos que he vivido, que ella debiera acostumbrarme a mi amado. Gracias. 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 Gracias.